En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 6 del libro de Macroeconomía de Blanchard, que se relaciona con los mercados financieros y la ampliación del modelo ISLM. En este modelo lo que se hace es incorporar principalmente una variable adicional dentro del modelo para determinar cuál es la tasa de interés relativa al sistema financiero y cuál es la tasa de interés a la que se endeudan las personas, es decir, la tasa de interés relativa al mercado IS y la tasa de interés relativa al mercado LM. Para iniciar vamos a recordar que en los capítulos anteriores se había analizado la economía suponiendo que habían solamente dos activos financieros, uno de ellos era el dinero y el otro eran los bonos. Además se suponía que había un único tipo de interés en el mercado que era el que determinaba tanto el equilibrio en el mercado de bienes como en el mercado de dinero o mercado financiero y ese tipo de interés era determinado por la política monetaria, es decir, por el banco central. ¿Qué pasa en la realidad o qué pasa en la vida real? Bueno, existen muchos tipos de interés en el mercado y existen muchas instituciones financieras. El sistema financiero tiene una función muy importante dentro de la economía. En el caso de Estados Unidos representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. En el caso de Costa Rica para el 2018 las actividades del sector financiero y de seguro representó el 5,2% del Producto Interno Bruto del 2018. En el 2018 con respecto al 2017 creció una tasa nominal del 7,3%, uno de los sectores que más creció durante ese periodo, y a una tasa real del 4,3%. La diferencia entre la tasa nominal y la tasa real es la inflación que hubo en la economía. En el 2018 el PIB general de Costa Rica creció en términos reales un 2,6%. ¿Qué significa esto? Si lo vemos acá el sector financiero creció muy por encima del crecimiento promedio de la economía y es un sector que ha tenido mucha importancia en el país. Ahora bien, antes de la crisis del 2018 la economía generalmente minimizaba la importancia que tenía o tiene el sistema financiero para la economía en su conjunto. Por lo general se suponía que todos los tipos de interés se movían al unísono, es decir, que cuando aumentaban los tipos de interés de la tasa de política monetaria el resto de tasas de interés subían y a la inversa, o sea, cuando bajaba la tasa de política monetaria las demás tasas bajaban y se prestaba, digamos, mucho más atención a lo que era la tasa de política monetaria, al suponer que todas las demás tasas fluctuaban en paralelo a esta tasa. Sin embargo, la crisis del 2008-2009 dejó claro que este supuesto era muy simplista y que el sistema financiero podría sufrir crisis con importantes consecuencias macroeconómicas. Recordemos que esta crisis del 2008-2009 surgió en el sistema financiero y se trasladó a la economía real, es decir, terminó afectando la producción y el empleo y a pesar de que surgió en Estados Unidos se trasladó a una crisis financiera de escala mundial. Entonces es muy importante la influencia que tiene el sistema financiero en toda la economía. Más adelante vamos a ver por qué este supuesto era bastante simplista. En este capítulo se desarrollan algunos temas, dentro de ellos la distinción entre un tipo de interés nominal y un tipo de interés real. Vamos a incorporar al modelo del ISLM la tasa de interés o el tipo de interés real. Se realizará una introducción a la noción de riesgo, riesgo financiero, y cómo afecta este riesgo a la determinación de los tipos de interés. Además, el papel que tienen los intermediarios financieros dentro de la economía. A partir de ellos se realiza la ampliación del modelo ISLM y se utiliza el modelo ISLM ampliado para analizar la economía. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos nominales y reales? Porque es muy importante. El libro empieza analizando las tasas de interés que habían en 1980 y la tasa de interés que había en el 2006. ¿Qué decía acá? Bueno, en enero de 1980 el tipo de interés de las letras del Tesoro de Estados Unidos eran de un 10%, es decir, los bonos del Estado a un año plazo, que es lo que se le denomina letras del Tesoro. Bueno, en el 2006, en enero, el tipo de interés era del 4,2%. Estos tipos de interés son tipos de interés nominales, es decir, el sistema financiero establece los tipos de interés nominales. Luego nosotros somos los que vamos a calcular el tipo de interés real cuando descontamos la inflación. Entonces, si ustedes ven acá, en 1980, un tipo de interés del 10,9 y en el 2006 de 4,2%, entonces nos preguntamos ¿Era más barato endeudarse en el 2006 que en 1980? Si nosotros nos quedamos solamente con el tipo de interés nominal, podríamos decir que más bien en el 2006 era más barato endeudarse que en 1980. Sin embargo, para nosotros ver si en términos reales es más barato o no, tenemos que analizar la inflación. En este caso, entonces, se incorpora. En 1980, la inflación esperada para ese año era del 9,5% aproximadamente, mientras que en el 2006 la inflación esperada era del 2,5%. Entonces, aquí vemos una diferencia importante. En el 1980, la tasa de interés era más alta, pero la inflación era muchísimo más elevada. En el 2006, la tasa de interés era más baja, pero la inflación era relativamente más baja. Entonces, es importante mencionar que el tipo de interés nominal, lo que nos dice es cuántos dólares tendremos que pagar en el futuro para poder obtener un dólar más hoy. Es decir, yo pido prestado un dólar y lo que me indica el tipo de interés nominal es cuánto yo voy a tener que pagar en el futuro, cuánto voy a tener que devolver. Además del dólar, cuánto más. Pero, en realidad, los consumidores no consumen dólares, lo que consumen son bienes. Entonces, a mí lo que me interesa saber es, con el dinero que me van a dar, si yo, en el caso que yo presto, yo presto dinero, recibo una tasa de interés. Si esa tasa de interés va a cubrir el costo de los bienes y servicios que yo voy a poder comprar dentro de un año. Y entonces, a eso vamos a analizar la tasa de interés real. Ahora, lo que queremos saber nosotros es cuántos bienes debemos renunciar hoy, debemos renunciar en el futuro para consumirlos hoy. Cuando prestamos dinero, queremos saber entonces, más bien, cuántos bienes obtendremos en el futuro a cambio de los bienes que renunciamos a consumir hoy. Cuando hay inflación, esta distinción es muy importante, si no hubiera inflación, la tasa de interés nominal y real sería exactamente la misma. Cuando hay inflación, entonces, nosotros nos tenemos que preguntar de qué sirve percibir más intereses en el futuro si la inflación que se registrará desde ahora hasta ese entonces es tan alta que no podemos comprar más bienes en el futuro. Es decir, yo puedo prestar dinero a una tasa de interés del 5% y dentro de un año, entonces, yo voy a tener el dinero que presté más un 5%. Pero si la inflación esperada dentro de un año es de un 7%, significa que a pesar de que alguien me devuelva el dinero que yo presté más los intereses, dentro de un año no voy a poder consumir la misma cantidad de bienes y servicios que hubiera consumido hoy. ¿Por qué? Porque en este caso la tasa real estaría siendo negativa. Es decir, la inflación sería mayor que la tasa de interés nominal y esto haría perder el poder adquisitivo. Entonces, por eso surge esta distinción entre los tipos de interés nominales y los tipos de interés reales. Los tipos de interés nominales, entonces, son los tipos de interés expresados en dólares. Si la tasa de interés nominal es de 4% a un año, por cada dólar que preste, yo voy a recibir 1,04 dólares dentro de un año. Es decir, un 4% más de lo que yo presté. Entonces, esto lo designamos como 1 más la tasa de interés nominal. Cuando hablamos de la tasa de interés real o el tipo de interés real, lo que nosotros vamos a hacer es expresar el tipo de interés en una cesta de bienes. Y entonces voy a tener cuánto, dentro de un año, cuánto voy a recibir por el dinero que preste. Sería 1 más la tasa de interés real. Entonces, aquí cambiamos de una I latina a una R, que es la que me va a representar la tasa de interés real de este año. ¿Cómo pasamos los tipos de interés nominales a reales? Bueno, en este caso, 1 más I, lo que tenemos que devolver dentro de un año, considerada una tasa de interés nominal. O sea, el monto que yo voy a pedir o que voy a prestar más esa tasa de interés nominal. Y 1 más I multiplicado por P, que sería una cantidad o un, digamos, en este caso sería el monto que voy a prestar, es lo que tendremos que devolver dentro de un año considerando una tasa de interés nominal por un precio X. Es decir, si pedimos prestado 1.000 dólares, por ejemplo, a una tasa del 6% dentro de un año, vamos a tener que pagar 1.060 dólares, que incluye el principal más el interés, o sea, el 6% que se acumula. Si prestamos 1.000 dólares a una tasa del 6%, entonces dentro de un año me van a devolver 1.060 dólares. Nos interesan tanto, no nos interesan más bien tanto los dólares, sino más bien qué podremos comprar con esos dólares dentro de un año. Es decir, yo estoy sacrificando mi consumo actual por el consumo futuro en caso de que yo sea el que estoy prestando dinero. Entonces, yo lo que voy a utilizar es el precio esperado dentro de un año. Es decir, cuál es la expectativa de inflación que voy a tener. ¿Por qué no uso la inflación pasada? Porque en realidad lo que yo voy a ver es, yo presto dinero hoy, o me prestan dinero hoy, y yo tengo que calcular dentro de un año cuánto voy a obtener dinero. Entonces, para eso tengo que utilizar una expectativa de inflación. ¿Cuánto va a haber de inflación en los próximos 12 meses? Recordemos que las tasas de interés reflejan una tasa anual, y entonces necesitamos saber cuál es la inflación de los próximos 12 meses para saber cuál sería la tasa de interés real. Entonces, en este caso tenemos la tasa de interés nominal más 1 multiplicado por el precio actual, en este caso sería la cantidad de dólares que estoy pidiendo prestado o que estoy prestando, dividido entre la inflación esperada. Entonces, es PE, que es precio esperado, en el periodo T más 1, es decir, dentro de un año. Y entonces, yo lo que voy a tener que 1 más R, o sea, la tasa de interés real o el rendimiento real que voy a obtener va a ser igual a 1 más la tasa de interés nominal multiplicado por el valor que voy a prestar entre la inflación esperada. En este caso, la inflación esperada lo voy a determinar por el símbolo PI y una E, que sería la inflación esperada, a un periodo adicional, o sea, a T más 1. Entonces, la inflación esperada sería T y T más 1 sería del siguiente periodo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 1.040 menos 1.000 dividido entre 1.000 va a ser 0,04, que significa un 4%, que sería la inflación esperada. La inflación esperada es lo mismo que decir la inflación que va a haber en el próximo, o el nivel de precios o el valor que voy a tener en el próximo periodo menos el periodo actual dividido entre el precio del periodo actual. Entonces, esto me da que la tasa de inflación o la inflación esperada va a ser del 4%. En este caso, 1 más R, que sería la tasa real, el rendimiento real, sería 1 más la tasa nominal, dividido entre 1 más la inflación esperada. En este caso, vamos a tener que la tasa de interés nominal, por ejemplo, es de un 6%, la inflación esperada es de un 4%. Entonces, para calcular la tasa real, lo que hacemos es 1 más la tasa de interés nominal, 6%, dividido entre 1 más la tasa de inflación esperada, 0,04. En este caso, vamos a tener, para despejar la R y quedar solo con la tasa de interés real, el 1 lo paso a restar, y en este caso, entonces, me da que la tasa o el rendimiento real esperado es de 1,923%, o 1,923%. Esta sería la tasa real, ya descontada la inflación, que para ello, entonces, podemos utilizar esta fórmula. O podemos utilizar una fórmula alternativa, que sería la tasa de interés nominal, menos la inflación esperada, dividido entre 1 más la inflación esperada, por 100. En este caso, recordemos que siempre tenemos que utilizar las tasas en términos nominales. En este caso, sería 0,06%, que sería la tasa de interés nominal, menos la inflación esperada, que es de un 4%, dividido entre 1 más la tasa de inflación esperada, del 4%, por 100. Y como ven, me da exactamente el mismo resultado anterior, 1,923. Entonces, a través de estas dos fórmulas, yo puedo calcular, o pasar una tasa de interés nominal a una tasa de interés real. Entonces, aquí, cuando el tipo de interés nominal y la inflación esperada no son demasiado grandes, que es lo que se plantea, es decir, inferiores al 20%, existe una expresión más sencilla que aproxima a esta ecuación. Es decir, vamos a obtener, para simplificar el modelo, una aproximación de la tasa de interés real. Entonces, en este caso, en lugar de usar esta fórmula, podemos decir que la tasa de interés real va a ser una aproximada, o aproximadamente la tasa de interés nominal, menos la inflación esperada. Sin embargo, esto no es el cálculo exacto, por eso dice aproximado. Es un aproximado de la tasa de interés real. Si utilizamos la fórmula exacta, tenemos que utilizar esta o esta otra, la anterior, para calcular cuál es la tasa de interés real exacta. Pero entonces, en el modelo, vamos a suponer que como las tasas de interés son relativamente bajas, inferiores al 20% y la inflación también, entonces no existe una diferencia tan importante entre la tasa real, digamos, calculada con la fórmula exacta, o la tasa real exacta, y la tasa real aproximada. En este caso, entonces, como mencionaba, sería la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. En este caso, entonces, vamos a tener que las implicaciones de esta ecuación dicen que el tipo de interés nominal y real son iguales cuando la inflación esperada es nula. Entonces, si yo tengo aquí la tasa de interés real, aquí la tasa de interés nominal, y la inflación esperada es cero, uno menos cero, me da exactamente igual la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Es decir, si no hay inflación, ambas tasas son las mismas. Como normalmente la inflación esperada es positiva, el tipo de interés real suele ser menor que el nominal. Entonces, por lo general, si yo tengo aquí una tasa de interés del 4%, una nominal del 4% y una inflación del 2%, la tasa de interés real sería, en este caso, más bien un 2%. O más bien, si yo tengo una, o tengo que calcular la tasa de interés real a partir de una tasa nominal, sería la nominal menos la inflación, 4 menos 2, sería una tasa real del 2%. Entonces, la tasa real sería el 2% y la nominal sería el 4%. ¿Por qué? Porque en este caso voy a descontarle la inflación. En este caso, en el libro se muestra este gráfico donde se presentan los títulos de interés nominales y reales en Estados Unidos desde 1978. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Bueno, en esta época la inflación era muchísimo más elevada y después la inflación fue siendo menor en toda la diferencia entre la tasa nominal y la real, cada vez fue menor. Importante en este punto, vamos a tener la tasa de interés del 0%. En este caso tenemos la nominal cerca del 0% y la real es negativa. ¿Por qué la real es negativa? Porque si la tasa de interés nominal, en este caso, es cerca del 0% y hay inflación, entonces la tasa real tiende a ser negativa. Entonces, esto es importante. Las tasas nominales no pueden ser negativas, pero las tasas reales sí. Y eso depende del comportamiento de la inflación. En este caso, vamos a observar que el tipo de interés real en este periodo ha sido negativo porque la inflación ha sido mayor que la tasa de interés nominal. Entonces, aquí tenemos, en 1980, volviendo al ejemplo anterior, el tipo de interés de las letras del Tesoro eran del 10,9%, pero la inflación esperada era del 9,5%. Si aplicamos nosotros la fórmula, que sería, en este caso, la aproximada, sería 10,9 menos 9,5, me da una tasa de interés real de 1,4%. En el 2006, la tasa de interés nominal menos la inflación esperada me da una tasa de interés real de 1,7%. ¿Qué tenemos aquí? Si nosotros analizamos, en 1980 era mucho más caro endeudarse en términos nominales, pero en términos reales era más barato. ¿Por qué? Porque la inflación era mucho más alta en el 80 que en el 2006. Y entonces esto lo podemos observar acá. Entonces, no podemos quedarnos solo con la tasa de interés nominal para analizar una economía. Necesitamos saber la tasa de interés real que incorpora la variación en los precios. Si utilizamos la fórmula exacta, vamos a ver que la diferencia es, en el caso de 1980, la tasa de interés real sería 0,278 y en el 2006 sería 1,658. Entonces, en realidad es muy cercana. Si lo ven, 1,7 sería el aproximado y utilizando la fórmula exacta sería 1,65. En este caso, 1,4 y la exacta sería 1,278. Otro dato importante es que a esta tasa de interés real, por lo general se le llama tipo de interés real extante, es decir, antes del hecho. ¿Por qué antes del hecho? Porque yo estoy utilizando una inflación esperada, no es la inflación efectiva, sino la que yo espero que haya dentro de un año. Esa expectativa puede no cumplirse, es decir, puede ser que yo espere que sea el 9,5 y en realidad sea mayor o sea menor, dependiendo los hechos que se den en la economía. Por eso se dice que la tasa real en este caso se denomina ex ante, es antes de que los hechos sucedan. Pero yo necesito usar una tasa de inflación esperada, porque necesito saber cuánto voy a tener dentro de un año o cuál va a ser el poder adquisitivo de mi dinero en el próximo año. Y el tipo de interés ex post va a ser el tipo de interés real después del hecho, es decir, una vez conocida la inflación. En este caso es cuál es la tasa de interés real que obtuve. En esta de arriba es cuál es la tasa de interés real que espero obtener. Y en esta de abajo es cuál es la tasa de interés real que obtuve. Ya cuando ha pasado todo el periodo, yo ya me había endeudado o ya había prestado el dinero y ya pasó el año, entonces ya sabemos cuál fue la inflación y entonces a esto se le va a llamar tasa de interés ex post. Pero entonces para los modelos nosotros ocupamos utilizar la tasa de interés real ex ante, es decir, qué es lo que yo espero que vaya a pasar. Y entonces como resultado tenemos que a pesar del gran descenso de los tipos de interés nominales, en este caso endeudarse era en realidad más caro en el 2006 que en 1980, aunque la tasa de interés nominal era mucho más alta en 1980. ¿Por qué? Por la inflación esperada, que la inflación esperada en el 2006 era mucho más baja que en 1980. Ahora vemos tipos de interés nominales reales y el límite inferior cero. El tipo de interés real es lo que interesa a las personas y empresas al tomar sus decisiones de consumo o inversión. Es el tipo de interés real expresado en bienes. Lo anterior tiene una consecuencia directa sobre la política monetaria. Aunque el Banco Central, como vimos, elige el tipo de interés nominal, es decir, la tasa política monetaria es un tipo de interés nominal, su atención se va a centrar en el tipo de interés real, porque es el que afecta las decisiones de gasto de la economía. Para fijar este tipo de interés real, o el tipo de interés que el Banco Central desea, entonces tiene que tomar en cuenta esa inflación esperada. Por ejemplo, si desea fijar un tipo de interés real igual a R, debe elegir el tipo de interés nominal, de modo que, dada la inflación esperada, el tipo de interés real sea igual a R, igual 1 menos la inflación esperada. En este caso, un ejemplo, si desea que el tipo de interés real sea del 4% y la inflación esperada es de un 2%, el Banco Central deberá fijar el tipo de interés nominal en un 6%, es decir, la tasa real más la inflación esperada aproximadamente, ¿verdad? Recordemos que lo vamos a trabajar de manera aproximada, que sería el tipo de interés nominal menos la inflación esperada, y eso nos da la tasa de interés real. Si el Banco Central desea esta tasa de interés real, deberá fijar el 6% su tasa de interés nominal, es decir, su tasa de política monetaria. Y de esta forma, entonces, el Banco Central puede considerar elegir el tipo de interés real de manera indirecta. Entonces, el Banco Central elige un tipo de interés nominal, pero para elegir ese nominal, tiene que considerar la inflación, de manera que su objetivo sea el tipo de interés real, porque es el tipo de interés real el que afecta las decisiones de consumo o inversión que hay en la economía. También se habla en este capítulo sobre lo de la trampa de la liquidez, que ya lo habíamos visto en el capítulo 4. En este caso, el límite inferior cero implica que el tipo de interés nominal no puede ser negativo, caso contrario, el público no querría mantener bonos, ¿verdad? Recordemos que si la tasa de interés nominal es cero, a la gente le da lo mismo tener dinero o tener bonos. Y entonces ahí caemos en la trampa de la liquidez. Y en este caso, esto significa que el tipo de interés real no puede ser menor que la inflación con signo negativo. ¿Qué significa? Si la inflación es del 2%, el nivel más bajo al que puede llegar el tipo de interés real es menos 2%. Es decir, la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación esperada sería menos 2%. Esto siempre que la inflación esperada sea positiva, es decir, que vaya a haber inflación, o sea, que sea mayor que cero. Entonces, la tasa real me va a dar negativa. ¿Cuál es el límite? El límite va a ser esa inflación. Si fuese un 1%, el límite es menos 1%. Si fuese un 0,5%, el límite es menos 0,5%. Entonces, los tipos de interés reales sí pueden ser negativos. Los tipos de interés nominales no. Y por eso se habla de límite inferior cero. Si la inflación esperada es negativa, en este caso, cuando el público anticipa una deflación, es decir, que la gente cree que dentro de un año la inflación va a ser, por ejemplo, de menos 2%, entonces el límite inferior del tipo real va a ser positivo. Es decir, la tasa real va a ser positiva. En este caso, utilizando la misma fórmula, tenemos que cero menos la inflación esperada, pero como la inflación esperada es negativa, menos por menos me da más, entonces sería un 2%. Entonces, si la inflación esperada es un 2%, el tipo de interés real no puede ser inferior al 2%. En este caso, el tipo real debería ser positivo. ¿Por qué? Porque el nominal es cero menos la inflación esperada negativa me da un 2% positivo. El límite inferior cero, entonces resultó, en este caso, ser un serio problema durante la crisis financiera 2008-2009. Ahora veamos el tema del riesgo y las primas de riesgo. Eso es otro tema que se incorpora en este capítulo. Hay muchas clases de bonos en el mercado y estos se diferencian por varios aspectos, entre ellos el plazo de vencimiento. Recordemos que no todos los bonos tienen el mismo plazo de vencimiento. Unos vencen a un año, otros a dos años, o puede ser a seis meses, puede ser a cinco años, quince años, veinte años. Es decir, los bonos tienen diferentes plazos de vencimiento y además tienen diferentes niveles de riesgo. Es decir, ese nivel de riesgo lo que me va a medir es la probabilidad de que el prestatario no haga frente a los compromisos asumidos. Entre más riesgoso, pues mayor va a ser el riesgo, o más bien, entre más riesgoso es, mayor va a ser la tasa de interés que me van a cobrar a mí. Si yo soy una persona que he sido morosa en algún momento o que tengo un alto nivel de endeudamiento, etc., entonces posiblemente si yo pido prestado, quien me vaya a prestar plata, me va a cobrar a mí una prima de riesgo. Es decir, la tasa de interés que le podría cobrar a todas las personas más una prima, es decir, más un porcentaje adicional que sea el que le permita a esa persona que me va a prestar el dinero cubrir ese riesgo. Entonces, en este apartado del capítulo se va a centrar el análisis de ese riesgo. Dice acá, entre las empresas que emiten bonos, algunas presentan más riesgos que otras, y para compensar ese riesgo, los tenedores de bono exigen esto que mencionaba yo, que eres una prima de riesgo, o sea, un monto adicional, una tasa de interés adicional que voy a cobrar. ¿Qué determina esa prima de riesgo? Bueno, lo primero es la probabilidad de riesgo. Cuanto mayor sea esa probabilidad, mayor será el tipo de interés que demandarán los inversores. Si un gobierno tiene un nivel de riesgo alto, pues quien le vaya a prestar plata a ese gobierno va a exigir unas tasas de interés más altas. Y eso sucede, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Cuando nosotros, o se nos ha señalado que hay riesgo, cuando las calificadoras de riesgo bajan la calificación de Costa Rica, por ejemplo, al país le va a salir más caro endeudarse. ¿Por qué más caro endeudarse? Porque somos más riesgosos. Entonces, quienes nos vayan a prestar dinero, nos van a cobrar la tasa de interés normal del mercado más una prima de riesgo. Y esa prima de riesgo va a estar determinada por cuán riesgosos seamos. Entonces, si nos bajan la calificación de país, de riesgo país, eso significa que nos van a cobrar un poquito más. Es decir, si nos endeudamos, tenemos que pagar tasas más altas para cubrir ese riesgo que asumen las personas que nos van a prestar ese dinero, o los inversionistas. En este caso, entonces, sería y el tipo de interés nominal de un bono sin riesgo, por ejemplo, y más x sería el tipo de interés nominal de un bono con riesgo. Esta x lo que va a significar es una prima de riesgo. Es decir, la tasa de interés más ese porcentaje adicional de riesgo que me van a cobrar. Y entonces, esto lo que me va a mostrar es un bono con probabilidad P de incumplir pagos. Es decir, un tipo, un bono con un riesgo incluido. Para que el bono con riesgo ofrezca el mismo rendimiento, esperado que un bono sin riesgo, debe cumplirse la siguiente relación. Uno más la tasa de interés nominal, que sería un bono con cero riesgo, debe ser igual a uno menos la probabilidad de incumplir, multiplicado por uno, más la tasa de interés nominal, más la prima de riesgo, más la probabilidad de P o la probabilidad P que hay impago y el bono no pagará nada en ese caso. En este caso, lo que vamos a hacer con la siguiente fórmula, un ejemplo, es que si la tasa de interés nominal es de un 4% y su probabilidad de impago es un 2%, es decir, P va a ser de un 2%, la prima de riesgo exigida para que la tasa de rendimiento esperada sea la misma que la de un bono sin riesgo va a ser igual a 2,12%. ¿Cómo calculamos esto? Utilizamos la fórmula para ver cuál es la prima de riesgo, despejamos esta fórmula, la prima de riesgo va a ser igual a uno más la tasa de interés nominal, multiplicada por la probabilidad de impago dividido entre uno menos la probabilidad de impago, entonces sería uno más el 4% de tasa de interés nominal multiplicado por la probabilidad de impago que es el 2%, dividido entre uno menos la probabilidad de impago del 2% por 100 y eso me da 2,12, es decir, X sería la prima de riesgo, entonces a mí me va a cobrar 2,12 más la tasa de interés nominal o sea 6,12% para equiparar un bono sin riesgo, entonces un bono sin riesgo cobraría el 4% y un bono sin riesgo cobraría el 6,12% y entonces ya esto implica, lleva implícito esa prima de riesgo, ese costo adicional que me van a exigir a mí los inversionistas por tener un mayor riesgo y esta prima va a depender de la persona que suma la deuda. Ahora, el grado de aversión al riesgo es otro de las variables que determinan X, es decir, la prima de riesgo, dice, aun cuando el rendimiento esperado del bono con riesgo fuera el mismo que el bono sin riesgo, la mera existencia de riesgo haría que fueran reticentes a mantener el bono con riesgo, por tanto demandará una prima aún más alta para compensar ese riesgo, si aumenta su aversión al riesgo, la prima de riesgo subirá, aunque la probabilidad de impago no haya cambiado. ¿Qué significa esto? Que, si hay una alta, en este caso, aversión al riesgo, que la gente esté muy temerosa sobre la capacidad de pago que tenga, en este caso, por ejemplo, un país o una empresa, etc., la gente va a exigir una prima adicional, ya no solamente el 2,12%, que iguala un bono con riesgo o a uno sin riesgo, sino un monto adicional que va a estar determinado por esa aversión al riesgo. Si alguien dice, no, es que necesito un poco más porque no sé si me va a pagar y no tiene mucha confianza, posiblemente la prima de riesgo no sea un 2,12%, sino puede ser hasta un 3, un 4%, dependiendo de qué tanta aversión al riesgo tengan las personas que van a adquirir los bonos. Además, es importante aquí mencionar que existen diferentes calificaciones de riesgo que se le asignan a los países y a las empresas. En este caso, los bonos, por ejemplo, que son triple A, son los más seguros, los que tienen las primas de riesgo muchísimo más bajas y los triple B son un poco menos seguros, hay triple C y hay una serie de calificaciones intermedias que realizan los diferentes agentes. En este caso, se muestra un ejemplo de tres tipos de bonos con sus datos históricos del 2000 al 2014. en este caso, se tienen los bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que por lo general son tasas mucho más bajas porque las primas de riesgo son más bajas. También se tienen bonos triple A y triple B de diferentes entidades financieras en el mercado. ¿Y qué es lo que mencionábamos al principio de este apartado? Decía que por lo general las tasas de interés se movían al unísono de las tasas de política monetaria, ¿verdad? O las tasas de interés de la Reserva Federal. En este caso, si ustedes lo ven, todas iban moviéndose casi igual. ¿Qué pasó durante la crisis? A pesar de que la Reserva Federal bajó las tasas de interés ¿verdad? Casi o de manera importante, mientras bajaban las de la Reserva Federal, o sea, las de política monetaria, los demás iban subiendo. ¿Por qué? Porque este efecto que se ve acá es el tema de la versión al riesgo y las primas de riesgo. En ese momento, con toda la parte de la crisis financiera que se dio y la incertidumbre que tenían las personas o inversionistas de que estos bancos o estas empresas hicieran frente a esos pagos, hizo que la prima de riesgo aumentara de manera significativa y estas tasas de interés incrementaron de manera importante, mientras las tasas de interés de política monetaria más bien iban bajando y esto se vio como reflejo durante esa crisis y por ello es que Blanchard incorpora ahora dentro del modelo como vamos a ver el tema de no solo la tasa de interés sino la prima de riesgo que es la que determina el equilibrio en el modelo y SLM. entonces vamos a ver ahorita cómo se determina eso. En este caso entonces lo que les mencionaba durante la crisis mientras los tipos de interés bajaban en los bonos del tesoro el de las empresas subía pese a que la FED bajó a casi cero esos tipos de interés. En términos del modelo ISLM esta situación muestra por qué en este caso debemos relajar nuestro supuesto de que sea el tipo de interés oficial el que aparezca en la relación IS. ¿Por qué relajar? Recordemos que en los supuestos anteriores decíamos que la tasa de interés que se determina en el modelo IS es la misma tasa de interés que determina el modelo ISLM perdón el modelo o el mercado LM y entonces será el mismo tipo de interés de la IS y la misma de la LM aquí se va a relajar ese supuesto y el tipo de interés de la IS a la que se endeuda la gente no es el mismo tipo de interés de política monetaria y vamos a ver cómo se introduce en el modelo dice el tipo de interés oficial o el tipo de interés al que muchos prestatarios pueden endeudarse puede ser mucho mayor que el tipo de interés oficial es decir el tipo de interés de la tasa de política monetaria vamos a ver más adelante cómo se incorpora eso en el modelo antes vamos a ver un poco el papel de los intermediarios financieros en la economía dice en la realidad gran parte del endeudamiento y el crédito tienen lugar a través de intermediarios financieros que son instituciones financieras que reciben fondos de algunos inversores para luego prestarlos a otros entonces tenemos bancos sociedades de crédito hipotecario fondos de inversión en activos del mercado monetario es decir tenemos una gran variedad de intermediarios financieros y opciones para invertir los intermediarios desempeñan una función importante ya que desarrollan los conocimientos especializados sobre determinados clientes y pueden adaptar la concesión de créditos a sus necesidades concretas ¿a qué se refiere esto? cada persona tiene una calificación de riesgo en el sistema financiero cada empresa tiene una calificación por ejemplo ahora cuando Costa Rica va a salir a emitir bonos tiene que contratar una calificadora de riesgo para que determine cuál es el nivel de riesgo país en este caso el riesgo de los bonos que se van a enviar al mercado y de esta manera determinar cuál es la tasa de interés es decir cuál es la tasa de interés sin riesgo y la tasa de interés con riesgo y esta tasa de interés con riesgo entonces va a incorporar la opinión de estas calificadoras igual sucede cuando vamos a pedir un crédito ahí a nosotros nos analizan cuál es la solvencia económica el nivel de endeudamiento que tengo cuál es la liquidez que tengo si he sido buena paga con el sistema financiero es decir si no he tenido atrasos en deudas anteriores si estoy al día con mis créditos etcétera si yo soy una persona que he tenido algún fallo me van a cobrar una tasa de interés más alta es decir una tasa de interés con mayor riesgo entonces dice acá en épocas normales su funcionamiento es fluido se endeudan y prestan cobrando un tipo de interés ligeramente superior al tipo al que se endeudan para obtener un beneficio es decir las entidades financieras prestan a un tipo de interés más alto del tipo de interés que pagan por los ahorros o por las inversiones que hagan otras personas dentro de esa entidad financiera pero dice aquí que de vez en cuando dos bancos o estos intermediarios financieros tienen dificultades dificultades en qué sentido en que pueden verse como insolventes es decir que no pueden hacer frente a las deudas que tienen y esto fue lo que sucedió durante la crisis 2008 2009 vamos a ver un pequeño ejemplo en este caso se muestra el balance de un banco en activos se supone tendría 100 y en pasivos sería 80 más el capital que serían 20 este es el capital que ponen los inversionistas es decir o los dueños del banco del capital inicial o los accionistas y los pasivos serían todos esos depósitos a la vista que hace la gente entonces ¿qué hace el banco? toma el capital principal los pasivos que tiene es decir los ahorros que la gente deposita en ese banco y estos dos los puede prestar y podría tener activos a un 100% ¿qué son los activos en este caso? dice los activos pueden ser las reservas encaje mínimo legal es decir puede ser que si el encaje mínimo legal es de un 10% tenga 10 en reservas y 90 prestados a otros bancos a otras empresas que tenga invertido en bonos del estado en títulos financieros o simplemente créditos a diferentes personas entonces ¿cuál es la importancia en este caso? el capital es decir de este 20 el coeficiente de capital vienen ahí dos conceptos coeficiente de capital y coeficiente de apalancamiento el coeficiente de capital se define como el cociente entre el capital es decir 20 y sus activos financieros 100 20 entre 100 0,2 o un 20% es decir un 20% de esos activos financieros es respaldado por capital el coeficiente de apalancamiento es el total o el cociente entre el total de activos y su capital es decir la inversa del capital del coeficiente capital en este caso sería 100 entre 20 y me da 5 5 sería el coeficiente de apalancamiento ahora para elegir el coeficiente de apalancamiento el banco debe considerar dos factores es decir cuánto voy a apalancar o cuánto se va a apalancar el banco cuánto va a poner de su capital y cuánto va a tener activos a través de los pasivos es decir de las inversiones que hagan las personas en ese banco entonces veamos primero este primer punto que sería un mayor coeficiente de apalancamiento implica una mayor tasa de beneficio esperada es decir entre mayor sea ese apalancamiento más va a ser la rentabilidad o el beneficio entonces en este caso tenemos la tasa de rendimiento esperada de los activos por ejemplo es de un 5% y la tasa de rendimiento esperada de los pasivos es de un 4% entonces yo tomo el coeficiente de capital sería 20 entre 100 0,2 o 20% el coeficiente de apalancamiento sería 100 los activos entre el capital quedaría 5 el beneficio esperado del banco sería esos 100 que serían los activos por el rendimiento esperado del 5% que estaría 5 menos 80 que serían los pasivos multiplicado por el 4% sería 3,2 el beneficio esperado del banco sería 1,8 es decir con este coeficiente de apalancamiento de 5 el beneficio esperado sería 1,8 y si aquí como los prestatarios del banco han aportado fondos propios por 20 que sería el capital el beneficio esperado por unidad de capital va a ser igual a 1,8 entre 20 que sería en este caso 0,09 o 9% entonces el beneficio esperado por cada dólar aportado supongamos que sean dólares que por cada dólar aportado es de un 9% ahora suponga que los bancos deciden aportar con fondos propios solo 10 y endeudarse por 90 es decir supongamos que esto va a ser 10 este es 90 y los activos van a seguir siendo 100 volvemos a calcular el coeficiente de capital y el coeficiente de apalancamiento y nos da que 10 que ahora sería el capital dividido entre 100 que son los activos me da un 10% sería el coeficiente de capital vean que ahora el coeficiente de capital baja de un 20 a un 10 el coeficiente de apalancamiento y ahora sería 100 dividido entre los 10 de capital que sería 10 el coeficiente de apalancamiento entonces me sube de 5 a 10 y el beneficio esperado del banco en este caso serían los 100 los activos multiplicado por el rendimiento del 5% menos el nuevo apalancamiento que serían los pasivos que en este caso subirían a 90 multiplicado por el rendimiento del 4% eso me da 5 menos 3,6 el resultado de estas dos y me da 1,4 entonces como los propietarios del banco han aportado fondos propios por 10 ya no por 20 el beneficio esperado por unidad de capital ahora es de 14% y ya no es el 9% entonces ¿cuál es la conclusión sobre esto? aumentando el apalancamiento del banco y reduciendo sus fondos propios el banco aumentaría su beneficio esperado por unidad de capital entre más alto sea el apalancamiento más va a ser el beneficio esperado entonces si lo vemos aquí el apalancamiento pasa de 5 a 10 y el beneficio esperado pasa de 9 a 14 es decir el mayor beneficio esperado se da cuando el apalancamiento aumenta es decir cuando el financiamiento se da más por deuda del banco es decir por pasivos que por capital propio ahora el otro dice para elegir el coeficiente de apalancamiento también debe ponderarse que un mayor coeficiente de apalancamiento implica un mayor riesgo de quiebra entonces como mencionaba un banco puede buscar más apalancamiento para tener un mayor beneficio un mayor beneficio esperado pero lo que nos dice el otro es que cuando existe entre mayor sea el apalancamiento de un banco más alto es el riesgo de quiebra de ese banco ¿por qué? dice ¿por qué el banco no debería elegir un elevado coeficiente de apalancamiento? la respuesta porque un mayor apalancamiento implica un mayor riesgo de que el valor de los activos acabe siendo inferior al de sus pasivos lo que implica a su vez un mayor riesgo de insolvencia entonces volvamos al ejemplo dice el valor de los activos puede reducirse hasta 80 o sea el máximo que puedo reducirse los activos es hasta 80 dice sin que acabe siendo insolvente o quebrando ¿por qué? porque puede reducirse 20 y yo lo que hago es perder mi capital o sea el banco pierde su capital pero siempre cumple con sus pasivos o sea lo máximo que podría reducirse los activos es 80 si eligiera un coeficiente de apalancamiento de 10 en lugar de 5 como lo vimos ahorita es decir que el capital sea 10 y los pasivos sean 90 significa que el máximo que podría tener de reducirse los activos es de 10 para que quede en 90 y sea cubierto y estos activos cubran los 90 de los pasivos suponiendo que estuviéramos en el escenario 2 anterior ahora entonces si eligiera un coeficiente de apalancamiento de 10 en lugar de 5 cualquier caída en el valor de sus activos por debajo de 90 volvería insolvente al banco por lo que el riesgo de quiebra es mayor en este caso en este escenario podría caer los activos en 20 y pueden ser cubiertos por estos 20 capital si el capital es de 10 lo más que pueden caer los activos es de 10 si caen 20 aquí eso significa que el banco se vuelve insolvente si en este caso caen más de 20 se hace insolvente el banco y entonces hay un mayor riesgo de quiebra de esta de esta entidad financiera entonces un banco debe elegir en este caso un coeficiente de apalancamiento que no sea demasiado bajo porque más bajo es el coeficiente de apalancamiento más bajo es el rendimiento esperado por los beneficios esperados pero tampoco un coeficiente demasiado alto porque eso llevaría a un riesgo de quiebra o un riesgo muy elevado de quiebra entonces en este caso debe elegir entre un intermedio entre los dos entre más apalancado el banco como mencionaba muchísimo más riesgo de quiebra hay porque si está muy apalancado cualquier disminución de los activos por ejemplo que impagos que yo le preste dinero a alguien y alguien deje de pagarme esto significa que ya no le voy a poder pagar a alguien más o sea alguien el banco no le va a poder devolver la plata a alguien que tenía sus ahorros en ese banco y esto genera esa insolvencia ahora el apalancamiento y el crédito otra sección que aparece en el capítulo se suponga que un banco ha elegido un coeficiente de apalancamiento y el valor de sus activos cae de 100 a 90 debido a una concesión de préstamos fallidos lo que mencionaba tenemos este escenario el banco prestó 100 a diferentes empresas o personas y perdió 10 porque alguien no le pagó entonces en este caso los activos pueden bajar a 90 el capital baja a 10 y los pasivos siguen siendo 80 en este caso lo que puede hacer es cubrir esta caída con el capital es decir el capital va a cubrir la caída en los activos entonces en este caso 100 de activos menos 80 pasivos son los 20 del capital inicial si los activos caen de 100 a 90 90 menos 80 ahora el capital sería de 10 ¿por qué? porque estos 10 se utilizaron para cubrir esa pérdida y en este caso el coeficiente de apalancamiento aumentaría como habíamos visto ya tendríamos aquí 90 80 y 10 y en este caso con los nuevos cálculos el coeficiente de apalancamiento sería de 9 el banco aún sería solvente pero presenta un mayor riesgo que antes todavía sigue siendo solvente a pesar de que hubo una pérdida de capital ¿qué se hará hacer un banco en esta situación? una podría aumentar su capital es decir poner a otros inversores a que aporten fondos es decir bueno a pedir inversionistas que aporten fondos al banco y sean accionistas o reducir el tamaño de su balance en este caso podría recobrar algunos préstamos por un valor de 40 es decir reducir los activos por un valor de 40 hasta llegar a 50 recuerden que ya habíamos perdido 10 entonces si lo reduzo con 40 quedarían los activos en 50 y luego usar esos 40 para reducir pasivos hasta por 40 entonces yo puedo reducir los pasivos los activos los reduzo con 40 y pago 40 de pasivos en este caso entonces voy a tener como un balance final 50 de activos pasivos 40 y el capital de 10 en este caso yo si calculo el coeficiente de capital y el coeficiente de apalancamiento con estos nuevos datos me daría el mismo resultado inicial o sea un coeficiente de apalancamiento de 5 que sería la misma situación inicial es decir volvería a tener un balance con el mismo coeficiente de apalancamiento sin embargo dice aunque el coeficiente del banco haya vuelto a ser el nivel deseado es decir aquel de 5 el efecto ha sido una brusca caída de los préstamos concedidos por el banco en este caso se redujo de manera importante los préstamos que hizo el banco a la gente y obviamente eso reduce la actividad económica ahora dice un paso más suponga partiendo el balance inicial que se da una pérdida de valor de activos de 100 a 70 en este caso tenemos 100 pasa a 70 que significa aquí ya estos 20 no me pueden cubrir los 30 que perdí aquí significa que ahora tengo un menos 10 en este caso ya este banco se volvería insolvente es decir ya no podría hacer frente con estos 70 ya no podría pagar los 80 de pasivo más bien tendría que ver de dónde consigue 10 para poder pagar los pasivos que tiene y se volvería totalmente insolvente entonces ¿por qué es importante esto? dice porque tanto si los bancos permanecen solventes pero reducen sus créditos como si pasan a ser insolventes la reducción del crédito inducida podría ocasionar importantes efectos macroeconómicos negativos entonces como mencionaba el banco puede seguir siendo solvente haciendo lo que se mencionaba aquí ¿verdad? reduciendo sus activos devolviendo un poco de pasivos volvería al coeficiente de apalancamiento pero se daría una brusca caída en el crédito y con las consecuencias negativas sobre la economía y si en este caso se vuelve insolvente también tiene consecuencias muy negativas ¿verdad? porque ya en este caso podría generar o lo que se generó en ese momento son pánicos bancarios más adelante entonces se analizan esos efectos ahora viene otro tema que es la liquidez dice una caída en el valor de los activos conlleva una caída en el crédito otorgado por los bancos supongamos que los inversores no están seguros del valor de los activos del banco y creen correcta o incorrectamente que ese valor puede haber caído es decir que tienen miedo sobre la solvencia de los bancos aunque no haya una insolvencia del banco la gente puede estar con expectativas negativas sobre la solvencia o el grado de liquidez que tenga ese banco entonces si los inversionistas tienen dudas sobre el valor de los activos del banco la opción más segura para ellos es returar sus fondos del banco lo que genera serios problemas al banco que necesitará encontrar los fondos para reembolsar a los inversores que significa esto si este balance lo tiene el banco y las personas o existe un pánico bancario y dudas sobre la estabilidad financiera de este banco la gente que tiene depositado su dinero aquí por ejemplo en este caso 80 que gran parte de esta gente diga no voy a ir al banco devuélvame los 20 que yo le deposité de donde obtiene el banco esos 20 es decir tendrá que ir a liquidar activos a recuperar préstamos que ya hizo o reducir sus inversiones si tiene títulos vender los títulos etcétera para tener ese dinero y devolvérselo a los que habían depositado sus recursos en este banco entonces es difícil que pueda recobrar los préstamos que ha concedido es decir si ya el banco tiene estos 100 y necesita esa liquidez para devolverle plata a la gente que le está solicitando su dinero entonces dice aquí la venta de los préstamos a otros bancos también puede ser complicada ante la dificultad de estimar el valor de los préstamos presente para otros bancos entonces dice cuanto más difícil sea para otros estimar el valor de los activos de un banco más probable es que el banco sea incapaz de venderlos o que tenga que hacer a liquidarlos a precios más bajos es decir con pérdidas como vender por ejemplo que yo tenga yo sea un banco tengo una cartera de crédito ¿verdad? hipotecaria y como yo le voy a vender mi cartera de crédito hipotecaria voy a poner en garantía para obtener un crédito de otro banco ¿verdad? entonces el otro banco posiblemente me va a comprar esos digamos esa deuda pero con un descuento y entonces ahí es donde yo tendría que tener pérdidas o la entidad financiera tendría que incurrir en pérdidas ¿verdad? entonces en caso de venderlos es un peor a la situación del banco es decir si tuviera que liquidar parte de estos 100 para poder pagarle a esta gente que está pidiendo su dinero podría incurrir en pérdidas ya no tendría los 100 sino un monto menor es decir va a tener que reducir su capital en caso de que todavía le quedara capital conforme los inversores se dan cuenta de la situación de ese banco encuentran más motivos para retirar sus fondos obligando al banco a hacer más ventas forzosas y agudizando el problema entonces con un poquito de personas que vayan a retirar su dinero y se genere ese pánico bancario pues más gente va a ir a retirar su dinero a esa entidad financiera y eso genera un caos ¿verdad? en este caso sobre esa entidad financiera dice lo anterior puede suceder incluso cuando las dudas de los inversores no tuvieran fundamento ¿a qué se debe que no tuvieran fundamento? por ejemplo que quiebre un banco muy importante en el país y ya todas las personas crean que van a quebrar todos los bancos o quiebre una cooperativa y van a pensar que van a quebrar todas las cooperativas entonces aunque una cooperativa esté muy sólida porque otra cooperativa tuvo problemas financieros importantes o insolvencia la gente va a ir a empezar a retirar su dinero de los diferentes bancos y eso genera un problema de liquidez enorme sobre los bancos y generar y podría generar crisis financieras importantes entonces dice las dudas de los inversores y la decisión de retirar sus fondos junto con las ventas forzosas debido a que se requiere liquidez cuando referimos a liquidez es que el banco tiene activos pero necesita tener plata dinero líquido para poder devolvérselo a la gente que había depositado dinero en el banco entonces en este caso tendría que vender activos de manera forzosa como mencionaba con pérdidas y eso podría generar la insolvencia de un banco y el problema ampeora cuando los inversores pueden retirar sus fondos en el corto plazo es decir cuando tienen depósitos a la vista si este capital estos pasivos son depósitos a la vista la mayoría la gente va a poder sacar su dinero de la noche a la mañana y el banco tendría que ver cómo tiene la liquidez para liquidar o para devolverle la plata a estas personas entre más dinero tenga aquí líquido la gente más problema para el banco si por ejemplo más bien tuviera personas que invierten en este banco por ejemplo un año plazo pues le daría un poco de tiempo al banco de ir poco a poco vendiendo activos para hacer frente a sus pasivos entonces a eso se refiere con este punto que el problema se agudiza cuando los inversores tienen los depósitos a la vista que nada más van y sacan su dinero el hecho de que la mayoría de activos de los bancos sean préstamos y la mayoría de los pasivos sean depósitos a la vista les hace muy proclives empiezan a sufrir pánicos bancarios es decir la mayoría de depósitos que tienen los bancos dentro de sus cuentas son depósitos a la vista entonces si hay pánicos bancarios pues es mucho más fácil que se genere una insolvencia del banco porque la gente va a exceder su dinero en el muy corto plazo o en inmediato y entonces hablamos de la liquidez de los activos y pasivos entonces cuando menos sea la liquidez de los activos es decir cuando más difícil sea venderlos mayor será el riesgo de ventas forzosas y de que el banco termine siendo insolvente o quiebre cuanto mayor sea la liquidez de los pasivos es decir cuanto más fácil sea para los inversores llevarse sus fondos mayor será el riesgo de ventas forzosas y de que el banco termine siendo insolvente y quiebre entonces las quiebras tienen importantes efectos macroeconómicos como se vio en la crisis de 2008-2009 entonces ahora entrando en la ampliación del modelo ISLM entonces ya comprendimos de manera muy rápida muy general el funcionamiento del sistema financiero el tema del coeficiente de apalancamiento entre más coeficiente entre más alto sea el coeficiente de apalancamiento más rentabilidad tiene pero más riesgo de quiebra tendría un mayor riesgo de pago tendría algún banco etcétera entonces ahora vamos a ver dentro del modelo y es cómo incorporamos esta información entonces veamos en el modelo ISLM el capítulo 5 habíamos visto que sólo existía un tipo de interés que era determinado por el banco central en la realidad como se ha visto no funciona así por lo que es necesario ampliar el modelo inicial entonces hay que distinguir entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real que ya vimos la diferencia y el tipo de interés oficial establecido por el banco central y el tipo de interés aplicado a los prestatarios es decir a las personas que se endeudan estos tipos de interés entonces van a depender de dos factores uno del riesgo asociado a los prestatarios o sea la prima de riesgo y dos del estado de salud de los intermediarios financieros como mencionaba sobre el grado de solvencia que tengan los bancos la confianza que tenga la gente en esos intermediarios financieros eso va a depender de o más bien eso va a determinar la prima de riesgo cuanto mayores sean los riesgos y mayores el coeficiente de los de apalancamiento de los intermediarios financieros más alto es el tipo de interés que los prestatarios es decir los que piden préstamos tienen que pagar y entonces aquí vamos a ver la relación y es vamos a tener que y va a ser igual a c o al consumo en función de la renta disponible más la inversión en función de la renta de la tasa de interés nominal menos la inflación entonces la nominal menos la inflación esperada sería la tasa de interés real más la prima de riesgo más g que sería el gasto público y la relación lm entonces tendríamos la tasa de interés de política monetaria que sería la tasa de interés nominal y sería dada es decir es la establecida la tasa de interés objetivo del banco central y si la relación lm es la misma porque el banco central aún controla la tasa de interés nominal es decir la tasa de política monetaria cuáles cambios vemos en la IES se agrega esta inflación esperada y la prima de riesgo que sería X la inflación esperada como habíamos visto va a ser en este caso va a reflejar el hecho de que las decisiones de gasto dependen manteniéndose todo lo más constante del tipo de interés real es decir de la tasa de interés nominal menor de la inflación esperada y no del tipo de interés nominal entonces en el modelo LIS ahora ya no vamos a tener solo la tasa de interés de política monetaria sino también la inflación esperada y esto entonces convertiría en R es decir I menos inflación esperada sería la tasa de interés real y la prima de riesgo que sería esta X dice capta de manera simplista los factores analizados anteriormente y los factores que determinan la prima de riesgo podría ser alta si los prestamistas perciben un riesgo más alto del que los prestatarios incumplan sus pagos o porque sean más aversos al riesgo también podría ser alta porque los intermediarios financieros están reduciendo el crédito por temores sobre la insolvencia o la liquidez entonces el tipo de interés de la relación LM es decir el tipo de interés nominal ya no es el mismo de la relación IS el de la relación IS en este caso sería el tipo de interés real más la prima de riesgo entonces el tipo de interés de la relación LM sería el tipo de interés nominal oficial o sea la tasa política monetaria y el tipo de interés de la relación IS o sea al nivel que se indeuda a la gente sería el tipo de interés real ¿verdad? más la prima de riesgo entonces aunque el banco central elige el tipo de interés nominal puede hacerlo de tal forma que alcanza el tipo de interés real que desea ignorando así el límite de interés el límite de interés cero por tanto podemos considerar que los bancos eligen directamente el tipo de interés real y reformular las dos ecuaciones anteriores ¿qué significa esto? yo no puedo tener en la relación LM el tipo de interés nominal y en la relación IS el tipo de interés real necesito equipararlos porque estos dos o la tasa de interés es la que me equipara a los dos mercados entonces en este caso vamos a tener que la tasa de interés real ¿verdad? que se determina en el mercado o la que se utiliza en el mercado en la relación IS va a ser la tasa de interés real y en el caso del ALM lo que vamos a suponer es que a pesar de que el banco elige el tipo de interés nominal implícitamente puede elegir el tipo de interés real es decir va a elegir el tipo de interés nominal pero en el entendido que lo que busca es un equilibrio en la tasa de interés real ¿cómo lo hace? suponiendo que el objetivo sea una tasa de interés digamos del mercado de un 4% entonces ajustaría su tasa de interés nominal dependiendo de la inflación que exista en la economía en ese momento entonces ahorita vamos a ver cómo es el banco central entonces elige el tipo de interés oficial real es decir el banco central implícita implícitamente determina el nominal más bien determina el nominal e implícitamente puede determinar el real teniendo en cuenta la inflación esperada entonces el tipo de interés relevante para las decisiones del gasto es el tipo de endeudamiento es decir la gente se va a endeudar al tipo de interés de referencia a la tasa real más esa prima de riesgo que depende del tipo oficial y de la prima de riesgo este tipo de interés real depende del tipo oficial y depende de la prima de riesgo y lleva implícito también el nivel de inflación que hay en la economía entonces tenemos acá en el modelo anterior teníamos la I aquí y ahora vamos a tener la R es decir la tasa de interés real vamos a tener igual la curva IS la curva LM pero vamos a ver que tenemos una tasa de interés real de cero pero aún así puede haber una tasa de interés real menor que cero ¿verdad? porque si la tasa de interés nominal es de cero y la inflación es 2 es de 10% por ejemplo la tasa de interés real sería menos 2 entonces en este caso la tasa de interés real sí podría estar debajo de cero la nominal es la que no podría estar debajo de cero entonces en el eje X vamos a tener la producción o renta real en el eje Y vamos a tener la tasa de interés real la curva IS está trazada para diferentes valores de G o sea de gasto de impuestos menos transferencias y de X o sea la prima de riesgo dice manteniéndose todo lo demás constante un aumento del tipo oficial reduce el gasto es decir consumo el gasto de consumo e inversión y por tanto la producción recordamos que el aumento del tipo de interés oficial va a generar un desplazamiento suponiendo la inflación constante va a generar un desplazamiento de la LM hacia arriba lo que a su vez reduce la inversión recordemos que la inversión está en función de esta R suponiendo que X se mantenga constante ¿verdad? aumenta el tipo de interés se reduce la inversión se reduce renta se reduce la renta disponible se reduce el consumo y esto haría que la producción se reduzca es decir en este caso la producción o la renta real y la LM sigue siendo la línea recta horizontal al tipo oficial implícito ¿verdad? que en este caso tendría el tipo de interés real que implícitamente elige el banco central el banco central elige el nominal pero implícitamente puede elegir el real considerando la inflación esperada ¿por qué el real? porque el real es a la tasa de interés a la que se endeuda la gente ¿verdad? más se aprima el riesgo ahora veamos entonces un ejemplo de perturbaciones financieras y de políticas macroeconómicas en este caso vamos a tener un supuesto de una prima de riesgo X que aumenta en este caso un aumento de la prima de riesgo no me va a desplazar la LM lo que me aumenta la prima de riesgo es la tasa de endeudamiento de la gente es decir R se mantiene constante la prima de riesgo aumenta esto significa que la tasa de interés a la que se endeuda la gente aumenta pero esta tasa de la LM no aumenta y la LM solo se mueve cuando se mueve esta tasa de interés real entonces un movimiento en X me desplaza la IS pero no me desplaza la LM entonces por un aumento o por un aumento a la versión del riesgo y los inversores exigen una prima de riesgo más alta es decir si si hay unas mayores dudas de la gente y de los inversionistas sobre el sistema financiero estos van a exigir una prima de riesgo más alta es decir una X más alta y entonces la tasa de interés a la que se pueden endeudar las empresas sería más alta y esto tiene un un resultado que es la reducción en la tasa de inversión o en la inversión de la economía se reduce la renta se reduce la renta disponible se reduce el consumo y en este caso este también dice porque una institución financiera quebró y los demás inversores temen por la salud de otros bancos que es lo que mencionábamos ahora sobre el pánico bancario y esto obliga a otros bancos a reducir el crédito y esto genera un aumento en esa prima de riesgo es decir estos serían dos causas por la que la prima de riesgo aumenta y entonces esto provoca un desplazamiento de la IS a la izquierda de A hasta A el equilibrio y esto haría que la producción real se reduzca de Y a Y el tipo de interés real se mantiene constante pero la tasa de interés a la que se endeuda la gente aumenta y eso genera el desplazamiento de la IS hacia la izquierda entonces al mismo tipo oficial el tipo de endeudamiento R más X aumenta induciendo una caída de la demanda y por tanto la producción dice entonces el nuevo equilibrio se ubica en A prima los problemas en el mercado financiero provocan una recesión y una crisis financiera se convierte en una crisis económica que en este caso se reduce el nivel de producción ¿qué puede hacer la política macroeconómica? es decir ¿cómo contrarrestar este efecto del aumento en la prima de riesgo? entonces podríamos utilizar una política fiscal o una política monetaria en el caso en el caso de la política fiscal podría implementarse un aumento del gasto o una reducción de impuestos para que se desplace la curva IS a la derecha y aumentar la producción es decir podemos reducir gastos estábamos aquí con el efecto que hubo del aumento en la prima de riesgo entonces puede aumentarse el gasto y trasladar la IS de nuevo hacia la derecha ¿verdad? buscando que se acerque a la IS inicial y nuevamente el equilibrio se restablezca en A sin embargo dice un fuerte aumento del gasto o una importante reducción de impuestos podría conllevar a un gran déficit presupuestario por lo que el gobierno podría ser reacio de adoptar estas medidas entonces podría hacerlo pero por lo general muchos gobiernos son reacios a hacerlo por el déficit que implica y luego podría usar la política monetaria dice dado que la causa de la baja en la producción es que los tipos de interés que pagan los prestatarios es demasiado alto es decir IR más X dice la política monetaria parece un mejor instrumento ¿cómo? dice una reducción suficiente del tipo oficial o sea la tasa de interés de política monetaria como se ilustra en este gráfico dice puede bastar en principio para llevar la economía al punto a dos prima devolviendo la producción a su nivel inicial es decir puede en este caso recordemos que puede estar por debajo de cero en este caso supongamos que la tasa de política monetaria se lleva hasta cero si la inflación es de 2% la tasa de interés real es de menos 2% entonces una tasa de interés real negativa se podría restablecer el nivel de producción de equilibrio entonces tendríamos un tipo de interés mucho más bajo y una producción de equilibrio igual a la que había en el punto inicial y entonces de esta manera se puede contrarrestar el efecto que tiene el aumento en la primera de riesgo entonces un aumento de la primera de riesgo ante un aumento de la primera de riesgo el banco central debe reducir la tasa de interés real la tasa de política monetaria implícitamente la tasa de interés real para mantener constante R más X recuerden que R más X es el tipo de endeudamiento del y S si este aumenta entonces este tiene que reducirse o sea esta R que es la tasa de política monetaria implícita para poder mantener constante R más X y de esta forma volver al equilibrio de la producción es decir la producción de equilibrio aunque la tasa de interés ahora vaya a ser mucho más baja dice ¿qué puede hacer en este caso la política macroeconómica? es lo que mencionábamos ahorita el supuesto inicial que la tasa de interés real sea del 2% que la prima de riesgo sea del 1% se da una perturbación donde la prima de riesgo pasa del 1 al 5% es decir aumenta 4 puntos porcentuales entonces para mantener el mismo valor de R más X o sea 2 más 1 eran 3 el banco central debe reducir el tipo oficial del 2% al menos 2 ¿para qué? para que tengamos el 2 menos 4 que me va a dar menos 2% entonces R o la tasa de interés real menos el cambio en X en este caso me va a mantener constante R más X ¿para qué constante este? para que se tenga se mantenga constante el nivel de producción entonces en este caso dice el o la tasa de interés a la que se en doda la gente o sea la tasa de interés que determina el equilibrio IS va a ser menos 2 que sería la tasa de interés real que ahora establecería el banco central recuerden que este negativo no es que el banco central puso la tasa de interés en menos 2 sino la puso en 0 y había una inflación por ejemplo y la tasa de interés real entonces se ubica en menos 2% más 5 me da 3 es decir esta tasa de interés se mantiene igual o sea esta es la tasa de interés a la que se endeuda la gente en el modelo IS se mantiene igual a la tasa de interés inicial es decir el banco central contrarresta este aumento en la prima de riesgo reduciendo su tasa de política monetaria y entonces en este caso se mantiene el nivel de producción baja la LM hasta este nivel y el nivel de producción se mantiene igual la tasa de interés real si es negativa por el efecto que mencionaba de la inflación sin embargo dice esto plantea el problema del límite inferior cero del tipo de interés nominal en este caso nosotros podemos tener la tasa de interés real va a ser igual a 1 menos la inflación esperada si la tasa de interés nominal es cero menos la inflación esperada entonces la tasa de interés real va a ser igual a esa inflación esperada con signo negativo si la inflación es alta por ejemplo un 5% entonces un tipo nominal cero implica que un tipo real es de menos 5% si tenemos aquí un cero y una inflación de 5 el real va a ser menos 5 y entonces esto podría compensar el aumento en la prima de riesgo si la inflación es baja o negativa es decir si hay deflación entonces el tipo real más bajo que puede alcanzar el banco no podría ser suficiente para compensar el aumento de X no sería suficiente para volver al equilibrio Y que significa si la inflación es negativa es decir es menos 2 el banco puede bajar la tasa política monetaria hasta 0 pero la LM en este caso se va a correr hasta el 2 positivo en este caso lo más que se podría correr es hasta este nivel y no se restablecería el equilibrio inicial en la producción ¿por qué? porque esta inflación en este caso cuando hay deflación me genera que la tasa más baja de real de interés vaya a ser positiva entonces ¿qué características hubo de la crisis 2008-2009? es decir un gran aumento de X que fue esa prima de riesgo y una baja inflación efectiva y esperada limitó el margen de maniobra de los bancos centrales para usar la política monetaria para compensar el aumento de X entre más baja sea la inflación menos margen tiene el banco central para utilizar la tasa de política monetaria para influir en la economía por eso una inflación negativa también es perjudicial para una economía ahora bien se menciona también el capítulo cómo se pasó de un problema en el mercado de vivienda a una crisis financiera en este caso los precios de la vivienda en Estados Unidos se muestran desde el 2000 hasta el 2014 y se la subida a los precios de la vivienda entre 2000 y 2006 les siguió una brusca caída que serían los precios de las viviendas comenzaron a subir de manera importante y se generó una brusca caída en esto que fue lo que provocó la crisis financiera de 2008 y 2009 cuando los precios de la vivienda empezaron a caer en Estados Unidos durante el 2006 la mayoría de economistas predijeron que ello induciría una caída en la demanda y una desaceleración del crecimiento económico es decir desaceleración ni siquiera se pensaba en una crisis sino una menor tasa de crecimiento de la economía pocos anticiparon que provocaría una importante crisis macroeconómica como ya lo hemos visto desde el inicio del curso la mayoría no previo el efecto de la caída en los precios de la vivienda sobre el sistema financiero y sobre la economía en su conjunto y entonces un problema en el mercado de la vivienda se trasladó a una crisis financiera los precios de la vivienda y las apotecas de alto riesgo entonces decía que en la década de los 2000 fue un periodo de tipos de interés muy bajos la gente se endeudó se estimuló mucho la demanda de vivienda y esto indujo a esta subida en los precios es decir había mucha demanda de vivienda porque los tipos de interés eran muy bajos incluso eran había muchas facilidades de crédito y entonces comenzó a aumentar la demanda de viviendas y los precios de las viviendas comenzaron a subir de manera importante como se muestra en la gráfica también aumentó la disposición de los prestamistas a conceder préstamos a prestatarios de mayor riesgo es decir a las hipotecas a gente que no era totalmente solvente económicamente para hacer renta de sus deudas entonces se prestó muchísimo dinero a gente que tenía un alto riesgo en el 2006 alrededor del 20% todas las hipotecas de Estados Unidos eran de alto riesgo esto era aparentemente seguro para prestamistas y prestatarios el supuesto de que el precio de las viviendas seguiría creciendo parecía razonable es decir la gente los prestamistas decían bueno yo le puedo prestar un mayor riesgo a alguien porque los precios de las viviendas van a seguir subiendo no se imaginaban que iba a haber una caída abrupta en los precios entonces ese mayor riesgo al que estaban prestando iba a ser compensado con un precio de la vivienda mayor ¿cómo? si le prestaban a alguien 60 millones vamos por ejemplo en colones 60 millones de colones y se esperaba que los precios de la vivienda siguieran aumentando bueno dentro de unos 5 o 10 años ya esa casa no va a valer 60 millones sino 65 o 70 millones y ahí recuperaban un poco el riesgo es decir si esa persona terminaba no pagándole iban a recuperar la vivienda pero a un precio mayor es decir iba a estar revalorizado y así comenzaron a prestar dinero a gente de más alto riesgo suponiendo o esperando que los precios de las viviendas siguieran creciendo pero lo que no se previó es que más bien iba a haber un punto de inflexión y donde iba a haber una caída abrupta de esos precios de las viviendas y entonces más bien los bancos prestaron dinero a las personas que no eran muy sujetas de crédito o que eran de alto riesgo y además perdieron ese tuvieron que empezar a recoger las propiedades y las propiedades ya no valían ya no tenían el valor inicial al que prestaron ese dinero y entonces comenzaron a tener serias pérdidas en los activos financieros de los bancos y esto generó una crisis de manera importante como ya lo hemos visto a lo largo del curso dice cuando cayeron los precios de las viviendas muchos prestatarios encontraron una situación en que el importe de su deuda hipotecaria superaba el valor de su vivienda entonces cuando dejaron más bien cuando se les complicó pagar por ejemplo se le había prestado 60 millones de colones y el valor de la casa supongamos de 60 millones de colones resulta que en unos pocos meses o años ya no valía 60 millones no 50 entonces la gente decía para qué voy a pagar el préstamo si ya la casa no vale lo que yo voy a terminar pagando por ella entonces comenzaron a dejar que sus hipotecas se las cobrara el banco y entonces los bancos comenzaron a llenarse de hipotecas en muchos casos las hipotecas presentaban mucho más riesgo de lo que el prestamista fingía o el prestatario comprendía en muchos en muchos casos los prestatarios habían contraído deudas hipotecarias con bajos tipos de interés iniciales probablemente sin ser plenamente conscientes de que los pagos aumentarían considerablemente en el tiempo este es otro de los riesgos importantes que hay en el sistema financiero se puede incentivar la deuda o el endeudamiento a través de bajas tasas de interés pero esto tiene un riesgo enorme porque las personas se endeudan a esa tasa de interés que hay en ese momento en el mercado pero recordemos que las tasas de interés se establecen por lo general de forma variable en el caso de las viviendas por ejemplo se establece una tasa básica en el caso Costa Rica tasa básica pasiva más ciertos puntos porcentuales cuando las tasas suban su crédito se va a encarecer es decir su cuota se va a encarecer y esto va a hacer que tal vez antes me alcanzaba para pagar esa deuda pero con el aumento en las tasas de interés ya no me alcanza entonces la gente se vuelve insolvente para poder hacer frente a sus deudas aunque los precios de las viviendas no hubiesen caído muchos de estos prestatarios hubiesen sido incapaces de hacer frente a sus pagos de la hipoteca por el incremento que hubo en las tasas de interés conforme los precios de la vivienda caían muchos prestatarios incumplían sus pagos y los prestamistas tenían grandes pérdidas a mediados del 2008 las pérdidas procedentes de préstamos hipotecarios estimaron en 300 mil millones de dólares lo que equivale a 2% del PIB de Estados Unidos de ese año aunque el factor que desencadenó la crisis fue el precio de las viviendas sus efectos se ampliaron enormemente en todo el sistema financiero ahora bien veamos el papel de los intermediarios financieros entonces tenemos en este caso el apalancamiento que son en este caso los bancos estaban muy apalancados como ya vimos el concepto y subestimaron el riesgo que asumían con ese apalancamiento el sistema de retribuciones y gratificaciones incentivaba a los directivos a seguir a perseguir altos rendimientos esperados sin tener totalmente en cuenta el riesgo de quiebra es decir se apalancaron muchísimo para obtener mayores beneficios sin tomar en cuenta ese riesgo de quiebra aunque la regulación financiera exigía a los bancos un coeficiente capital por encima de cierto mínimo los bancos hallaron nuevas formas de eludir esa regulación creando nuevas estructuras financieras denominadas vehículos estructurados de inversión o los SIF en el pasivo los SIF se endeudaban con los inversores emitiendo deuda a corto plazo y en el activo los SIF poseían diversas clases de títulos financieros para convencer a los inversionistas de que cobrarían los frutos de sus inversiones los SIF normalmente contaban con la garantía del banco que los había creado en caso de ser necesario aportarían fondos a ese SIF esos vehículos estructurados de inversión aunque el primer SIF lo creó Citigroup en el 88 se fueron utilizando mucho más comúnmente a partir del 2000 ¿por qué los bancos no hicieron todas estas operaciones en su propio balance en vez de usar los SIF? Dice porque así podían aumentar su apalancamiento y eludían la regulación realizar las operaciones a través de un SIF no exigía a los bancos aportar capital así los bancos se le bajan su apalancamiento y aumentaron los beneficios esperados cuando los precios de las viviendas comenzaron a caer muchos préstamos hipotecarios terminaron siendo fallidos cayó el valor de los títulos financieros poseídos por los SIF surgieron dudas sobre la solvencia de los SIF y dada la garantía de los bancos de aportar fondos a los SIF en caso de ser necesario también surgieron dudas sobre la solvencia de los propios bancos sobre la solvencia de los propios bancos posteriormente entraron en juego otros factores como la titulización y la financiación mayorista en la titulización se utilizaron entre 1990 y 2000 o se crearon en ese periodo los intermediarios financieros ganaban préstamos o concedían créditos hipotecarios y los mantenían en sus propios balances las desventajas era que un banco local con préstamos y créditos hipotecarios locales en su balance estaban mucho más expuestos a la institución económica local cuando a mediados de los 80 cayó fuertemente el precio del petróleo y Texas estaba en recesión muchos bancos locales que tejanos quebraron si hubieran tenido una cartera de crédito hipotecaria más diversificada por ejemplo con C10 en muchas partes del país estos bancos podrían haber evitado una quiebra y esta es la idea que subyace en la titulización de vender títulos o créditos hipotecarios a otros intermediarios financieros la creación de los títulos financieros estaba basado en una cesta de títulos como una cesta de préstamos o cesta o de créditos hipotecarios entonces estos títulos lo que contenían era una cantidad de créditos hipotecarios unos algunos con mayor riesgo otros con menor riesgo se creaba un título y ese título se ofrecía a otro banco y entonces ese otro banco podría ofrecer ese título a otro banco y esto generó que alrededor del mundo no se supiera quién tenía la hipoteca de quién porque eran paquetitos que se estaban realizando para poder venderlos a otras entidades financieras en este caso los bonos de titulización hipotecaria era un título que da derecho a percibir rendimientos de una cesta de créditos hipotecarios subyacentes que suele incluir decenas de miles dentro de esa cesta cuál era la ventaja muchos inversores que no querrían ser propietarios de créditos hipotecarios individuales estarían dispuestos a comprar y mantener esos títulos o sea estos títulos que detrás tenían un montón de hipotecas el aumento de la oferta de fondos por parte de los inversores probablemente reduzca el costo de endeudamiento es decir las tasas de interés sin embargo esa titulización como mencionaba puede ir más lejos en lugar de emitir títulos idénticos que dan derecho a percibir rendimientos de la cesta de activos subyacentes pueden emitirse diferentes clases de títulos entonces tenían títulos preferentes que otorgan derechos preferentes a percibir rendimientos de la cesta o títulos subordinados que solo perciben rendimientos si queda algún remanente una vez que los títulos preferentes hayan recibido los suyos los títulos preferentes atraerían a los inversores que desean asumir poco riesgo y los subordinados atraerían inversores dispuestos a asumir un mayor riesgo obviamente entre mayor riesgo se suma mayor va a ser el rendimiento esos títulos denominados bonos de titulización de deuda o CDO se emitieron por primera vez a finales de los 80 pero su importancia creció entre 1992 y 2000 la titulización fue más allá con la creación de los CDO a partir de los CDO denominados CDO al cuadrado la utilización de esta titulización parecía ser buena para diversificar riesgo y lograr un mayor grupo de inversores y lograr que un mayor grupo de inversores prestara a hogares y a empresas pero trajo consigo importantes costes si el banco vendía el crédito hipotecario que había concedido como parte de una cesta de titulización y por tanto ya no lo mantenía en su balance tenía menos incentivos asesorarse de que el prestatario podría devolver el crédito y las agencias de calificación crediticia pasaron por alto en gran medida ese riesgo implícito cuando los créditos hipotecarios subyacentes resultaron fallidos era extremadamente difícil estimar el valor de la cesta subyacente de los bonos de titulización hipotecaria o de esos CDO a estos activos se les terminó llamando activos tóxicos no se sabía exactamente cuál era el valor que había detrás de ellos luego se dio también la financiación mayorista entre el 90 y el 2000 se desarrollaron otras cuentas de financiamiento de los bancos distintas a los depósitos a la vista los bancos recubrieron a endeudarse con otros bancos y con otras inversiones mediante emisión de deuda a corto plazo para financiar la compra de activos en este caso se le llamó financiación mayorista toda la financiación de los CIF era mayorista los depósitos a la vista estaban protegidos por seguros de depósito pero otros inversores no estaban protegidos cuando los inversores dudaron del valor de los activos de los bancos o de los CIF quisieron cobrar fondos los bancos y los CIF tenían pasivos líquidos mucho más pasivos líquidos mucho más líquidos que sus activos es decir tenían que devolver más rápidamente sus pasivos que y liquidar sus activos era más difícil el resultado de esta combinación de elevado apalancamiento de activos líquidos y pasivos líquidos fue una importante crisis financiera conforme caían los precios de las viviendas algunos créditos hipotecarios resultaban fallidos el elevado apalancamiento implicó una fuerte reducción del capital de los bancos y de los CIF esto los obligó a vender algunos de sus activos a precios de liquidación forzosa y lo que implicó pérdidas como lo vimos anteriormente la financiación mayorista desapareció y muchos bancos incluso se negaron a prestarse mutuamente durante la crisis era difícil entre esos mismos bancos obtener créditos entonces se paralizó el crédito a nivel internacional el 15 de septiembre del 2008 Lehman Brothers un banco con activos superiores a los 600 mil millones de dólares se declaró en quiebra a mediados del 2008 el sistema financiero quedó paralizado los bancos dejaron de prestarse dinero lo que en gran medida había sido una crisis financiera se transformó en una crisis económica ¿cuáles son las consecuencias macroeconómicas? bueno el fuerte aumento en los tipos de interés a los que el público de las empresas podían acceder es decir el R más X la drástica caída en la confianza a finales del 2008 los tipos de interés de los bonos tripeados subieron por encima del 8% las tasas de los bonos triple B crecieron hasta el 10% endeudarse se hizo extremadamente caro para la mayoría de empresas y prácticamente imposible para empresas pequeñas y la inquietud generalizada de los consumidores y empresas provocó una gran pérdida de confianza y con esto se dio una pronunciada caída en el consumo aquí podemos ver el índice de confianza de los consumidores como cayó abruptamente al igual que la confianza de las empresas y tardó bastante tiempo en recuperarse ¿cuáles fueron las respuestas de política macroeconómica a esa crisis? bueno el elevado costo de endeudamiento los menores precios de las acciones y la menor confianza se combinaron para reducir la demanda de bienes que provocó un desplazamiento de la IS hacia la izquierda en este caso ante la gran caída de la demanda las autoridades económicas no permanecieron pasivas es decir se aplicaron políticas fiscales y monetarias para contrarrestar este efecto ¿cuáles fueron las medidas más urgentes? bueno el seguro federal de depósito se elevó de $6.000 a $250.000 por cuenta la reserva federal inyectó liquidez generalizada en el sistema financiero la FED creó una serie de facilidades de liquidez para los bancos prestarle dinero a bancos a bajos tasas de interés la FED aumentó la gama de activos que las instituciones financieras podrían usar como garantía para pedir préstamos a la FED el gobierno de Estados Unidos creó el programa de rescate de activos problemáticos y orientados a limpiar los balances de los bancos facilitó $700.000 millones de dólares en octubre del 2008 a finales de 2009 el total del gasto de este programa ascendía a $360.000 millones de dólares de los cuales $200.000 millones se habían destinado a la compra de acciones de los bancos es decir además el programa de rescate implicaba compra de acciones de los bancos para inyectar liquidez en la política monetaria la FED comenzó a temer una desaceleración del crecimiento y comenzó a reducir el tipo oficial es decir la tasa de interés muy lento al principio y más rápido después conforme crecía la evidencia de la crisis en diciembre 2008 habían bajado casi a cero sin embargo el límite inferior cero condicionaba la política monetaria es decir el tipo oficial no podía bajar más en este caso la tasa de interés inicial se ubicaba en R el equilibrio inicial estaba en este nivel de producción durante la crisis como se mencionaba hubo una caída importante en la inversión y el consumo que desplazó la IS a la izquierda para contrarrestarlo se aplicaron políticas monetarias de reducción de tasas de interés en este caso se redujo la tasa de interés pero el límite inferior cero en este caso implicaba que no cueste suficiente reducir la tasa de interés para compensar la caída en la en la demanda en este caso el nuevo equilibrio se ubicó en A y siempre se generó una crisis es decir si no se hubiera actuado la caída en la producción hubiera sido muchísimo más pronunciada a pesar de que se implementaron políticas monetarias y fiscales el nivel de producción no logró llevarse hasta el nivel inicial es decir hasta el nivel de equilibrio inicial y como mencionaba entonces el desplazamiento de la IS o de la política fiscal que se aplicó con la reducción de impuestos con el aumento del gasto logró desplazar la IS a la izquierda llegando un ejemplo como este hasta la IS 2 prima y el nuevo equilibrio se ubicó en este nuevo equilibrio como mencionaba tiene efecto la política monetaria y la política fiscal y el límite inferior cero fue el que limitó que la tasa de interés se redujera aún más en este caso el PIB de Estados Unidos terminó cayendo un 3,5% en el 2009 y se generó una lenta recuperación a través de los años actualmente hay una discusión fuerte sobre el nivel de tasas de interés que tiene ahorita la economía al bajo nivel de inflación y las posibilidades que tienen muchos gobiernos incluidos de Estados Unidos de hacer frente a una crisis cuando las tasas de interés de por sí ya están sumamente bajas entonces cómo utilizar la política monetaria para reducir los efectos de una posible crisis internacional es limitado utilizar la política monetaria y además durante la crisis 2008-2009 gran cantidad de gobiernos utilizaron el gasto para contrarrestar los efectos en el caso de Costa Rica se aumentó de manera importante el gasto público y esto ha generado problemas fiscales grandes en los países un aumento del déficit fiscal y deuda pública por lo que en este momento una nueva crisis internacional contaría o los gobiernos contarían con menos herramientas para hacerle frente a esa crisis es decir ya las tasas de interés están muy bajas bajarlas más es complicado la inflación es bastante baja incluso se podría caer en deflación en algunos países lo que limita aún más la efectividad de la tasa de política monetaria y por el lado del gasto más bien las economías o muchas economías están contrayendo el gasto para equilibrar sus finanzas públicas entonces son nuevas discusiones que se dan es importante comprender lo que pasó en la crisis financiera 2008-2009 las herramientas que hubo para hacer frente a esa crisis los límites que tenía y ahora una nueva crisis cómo podría enfrentarle las economías a partir de su política monetaria y fiscal ¿qué es lo que pasó?